Hello, I am from USA, yo soy americano, norteamericano, ok, tu nombre es pipolas, te mando fuerte saludos desde Estados Unidos, ok, I am gringo natural, no fake, americano, ok, pero yo amo mucho México, mira, el equipo en México, amo mucho, pipolas, quiero darte la visa para que tu venas a trabajar acá a los Estados Unidos, y yo presentarte a mis amigos gringos, no creer, tu decirme yo te voy a dar la visa, ok, pipolitos, en USA, we say beans, beans, es pipoles, beans, little beans, es pipolitos, te mando fuerte abrazo, pipoles, un beso de un americano natural, un gringo natural, ok, no fake, no se dejen engañar con americanos que son falsos.